Bueno bichos Regresó la sección que tanto estaban esperando Noche de cementerio, no sé qué edición es esta Hoy tenemos una edición bastante especial Porque literalmente gente Yo creo que hoy Hoy nos toca gente Así, definitivo Hoy nos toca Y pienso que Creo que hoy sí la vamos a sopletear No sé por qué tengo ese mal presentimiento Desde que me levanté Gente ha andado como indispuesto No es por la talega que me puse ayer Sino porque de verdad pienso que hoy nos toca señores Hoy nos toca Hoy tenemos noche de cementerio señores Vamos en búsqueda de los muertos En búsqueda de los espíritus En búsqueda de todo gente Y la diferencia de hoy Es que hoy vamos con un experto gente O sea hoy vamos acompañado de Saludos Ana Hoy vamos acompañado de un profesional gente Literalmente Alguien que sabe bastante del tema Que tiene pues bastante experiencia Con respecto a este tipo de directos Es una persona que básicamente Solo se dedica a eso Hacerlo de día Hacerlo de noche Él ya ha tenido bastantes Pues se le han mostrado Los fantasmas De forma física Lo han agredido Un montón de cosas gente Y realmente pues Yo voy con un poco de miedo No se lo voy a negar Creo que Es de las Transmisiones que más Como temor he tenido No sé me siento Como Como angustiado Saben Es raro sentirse así Pero si me siento angustiado No sé que va a pasar ahora realmente Pero espero que Que no pase nada malo Verdad Llevamos acá Este Nuestra protección ya Como ustedes saben Llevamos nuestra protección Para que no nos pase absolutamente nada Pero Hoy Hay que ser Fuertes La verdad Fuertes Básicamente Este brother Me dijo que Que fuéramos a ese cementerio Donde vamos a ir Y A ver que tal gente Yo como les digo Realmente Voy un poco Con miedo Voy un poco No sé ni como decirlo gente Pero saben Ando un poco cagado La verdad Así básicamente Un poco cagado Un poco cagado gente La verdad ¿Quién es ese wey Que va a estar contigo? Bueno Es un brother Que se llama Expedición Expedición urbana Y básicamente Él hace eso O sea Andar visitando cementerios Pero Él ha tenido como más experiencias Que nosotros Con este tema Entonces Es un especialista Tiene Tiene unos Unos artículos Gente que él utiliza Para este tipo de cosas Que son para eso ¿Me entienden? Para Para andar En esa babosada Pues básicamente Entonces Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño movimiento Aquí A ver Vamos a poner esto Acá Gente que hoy Si es que te lo juro Que hasta se siente No es paja gente Pero se siente O sea No me están preguntando Pero si siento que Que hoy puede salir mal Esa mierda Así siento literalmente Gente que hoy Puede salir mal Tengo miedo Tengo miedo gente Tengo miedo gente La neta Y ustedes ¿Qué pedo? ¿Están ready? No No va a ir Mili Mili la han operado Pero bueno Si yo sé Yo sé Bubi Yo sé Bubi Yo sé Bubi Bueno gente ¿Estamos ready? Va Yo les digo gente Hoy Vayan preparándose Saludos Salvador Vayan preparándose gente Que hoy Hoy Nos van a apretar La loma gente Literalmente Así que vayan agarrando Puestos gente Vayan ubicándose Que hoy se va a poner Duro gente Hoy se va a poner Heavy 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 Y es mentira Preparen las birrias Gente Preparen las birrias Dice mi hermano César Que te relajes Dice No sé Que yo relajado Estoy Relajado Estoy Pero si Este Si yo sé Salvador Imagínate Le pateo La mona Dura A un muerto Relajado Estoy Pero es que Si tengo un poco De miedo Gente No se lo puede Negar Si llevo Protección Aquí la llevo Puesta Va a estar paloma Gente Va a estar paloma Esta noche Va a estar paloma Saluditos a todos Mi niño Buenas noches A cada uno De ustedes Es que yo Hasta siento Como esa onda Llevas condones De protección Dice Me da miedo Dice Puedo faltar A clase El teacher Jake Quédese Ana Quédese Un en vivo Duro Si gente Dice Lo peor Dice Es que Te puede pasar Que te pisen Que te gustes Es que Hasta la luna Da miedo Ahora Hasta la luna Da miedo Ahora Gente Esta Acaba La media luna Y saben Que es lo más paloma Que a ese cementerio Ya hemos ido Ya hemos ido No voy a decir Cuál es Porque Desde ya les digo Gente Todos los suscriptores Que quieran llegar No están invitados El objetivo de hoy Es ir solo con él O sea Ir a ver Solo él y yo Por eso no llevo a nadie más No llevo suscriptores No llevo a mili Solo él y yo gente Porque ese brother Que nos va a acompañar ahora Él siempre va solo Ok Él no anda con nadie Él nadie lo acompaña Siempre anda solo Entonces Hoy Yo lo voy a acompañar Y obviamente No voy a ser abusivo De quitarle Como el vacil A él Que a él le gusta Andar solo O lo voy a acompañar Solo yo Y nadie más Entonces a los suscriptores Que Les gusta llegar Ahí de imprevisto O algo así Yo te dije Mili Yo te dije Yo te dije Yo te pregunté Este A los suscriptores Que les gusta Llegar así De imprevisto Hoy no caigan Gente No caigan Porque No están invitados Ok Solo voy a permitir Él y yo Nada más Ok Voy como les digo Un poco No indispuesto Pero si Con un poco De respeto Hoy Me siento como Como con un poco De respeto De lo que puede pasar Hoy Nada de esto Está planeado Más que la visita De llegar al lugar Con él Y más nada De ahí pues Nada Lo que pase Lo que tenga que pasar No Mili Yo te dije Yo te dije Yo le dije A Mili Que que tenía que hacer En estos días Pero me dijo Que le iban a operar Entonces Bueno Ni modo Yo le he dicho Que no te quiero llevar No estés De celosa No estés De celosa Mili Espéreme Gente Y aquí Nunca Tienen servicio Al cliente Basura Loco Que basura Que nunca Tienen servicio ¿Qué onda Pedro? Voy a dejar eso Aquí Te voy a ir A ¿Cómo se llama? Voy a ir A Apagar Esa mierda La Ya Des Tiene V Chao La Obes Tiene D Tiene 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 Ven Cor M Tiene H V Tiene 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 Gracias. 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 Pues sí, bichos. Volvemos, 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 volvemos. Espérenme, que no se arregla. Bueno, desde ya les digo yo que hoy puede pasar de todo. Hoy está todo, está todo, está todo, pero puede pasar de todo, ¿me entienden? Hoy está todo, pero puede pasar de todo. Puta este hijo de puta. Saludos Rocío. Un bicho de puta que me cae en la verga. Pero él anda pata y yo ando en carro, así que no le voy a decir nada. ¿Con quién irás? Es con un brother que se llama Exploración Urbana. Él no sé realmente dónde es, pero literalmente él a esto se dedica solo a andar visitando cementerios de noche y de día. Realmente es duro para esto, gente. Y pues le tengo mucho respeto a lo que él hace, gente, porque nosotros hacemos bobadas realmente. Bueno, Milly tiene ahí su tema, ¿vea? Con el tema de ver los espíritus y toda la mierda. Yo no, gente. Yo soy un come mierda con el tema de los cementerios, pero ese más es un duro, gente. Ha salido hasta en reportajes de El Rojo Vivo y ondas así. Hoy no vamos a tratar de conocerlo mucho. Simplemente vamos a vivir la experiencia y otro día lo vamos a entrevistar bien, gente. Ha sido una entrevista dura. Como porque como 6ix9ine hoy va cagado, gente. Hoy sí, gente, vamos un poco cagados, les voy a ser honesto. No sé por qué, gente, voy tan indispuesto. No sé por qué voy tan indispuesto, Cerote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. A veces, Señor, tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gente, alguien previo a un superchat. No sé si están sonando las alertas. Sí, les vale verga, gente. Cero apoyo en estos directos. Ni porque me estoy jugando la vida. Más es que esta sensación que me suda como el ano. Es rara, gente. Puti, ¿por qué me vengo por aquí? Oh, si por aquí es. Lo mejor es para vos, gracias a todos. Gente, ¿vieron el video que acabo de subir? ¿Está todo, no? ¿Está todo? ¿Está duro? No pasa nada, dice. Te van a chupar el ano de nuevo. Gente, miren qué es lo bueno de aquí. ¿Saben qué es lo bueno ahorita? Que aquí puedo leer sus comentarios. Miren, y es mentira. Aquí yo me meto aquí en vivo y puedo leer los directos, gente. Ahorita, ahorita, ahorita. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Dice, ¿no te vayas a prestar a hacer show? No, pendejo. Más de cómo yo me voy a prestar a hacer esa mierda si yo literalmente es en vivo. O sea, si yo veo una mierda, lo voy a ver y lo voy a decir. Si no veo nada, ni mierda. ¿Les gustó el blog que subí, gente? De la tarjeta. Duro. Hoy no hay bichas, gente. Hoy no hay bichas. Gente, y nadie va a mandar super chat ahora. Fuck. Nadie, gente. ¿Qué tal les parece, gente? Los videos que estamos sacando, ¿les están gustando? Para cambiar un poquito el tema. Ahí está cayendo la moña, cayendo la moña. La moña que endemonia. Ando con lo duro y yo es mentira. Me quedé en el minuto 6, dice Cripto. Cripto, ¿qué te has hecho, mi niño? Uy, a Cripto. Nos has abandonado, Cripto. Están chivos, dice. ¿Les han gustado? Me alegra mucho, gente, de corazón. Bueno, bichos, prepárense. ¡Se me preparan, hijos de puta! ¡Hoy sí, a la mierda! Los fantasmas y toda mierda. ¡A la verga, hijos de puta! ¡Que me salga Francisco Flores! ¡Vestido de saco y corbates, hijo de la gran puta! ¡Que me salga quién, putas! ¡El tío Periquito! ¡Que me salga el gordo Maxi! ¡Todos esos hijos de puta! ¡Hoy los topamos a la mierda! ¡El que salga, hijos de puta! ¡Más de dos meses de boxeo lo topa hasta la mierda! ¡Y es mentira! ¡Lo topamos, gente! ¡Lo topamos! ¡Lo topamos! ¡Gente, nos están sonando los superchats! ¡No sé por qué! ¡Verga, nos vale! ¡Ay, hijos de puta! Prepárense, Maxi. ¡Que esta mierda viene dura! ¡Hoy sí, hoy sí, hoy sí! ¡Si cerote, buenos videos dicen! ¡Te estás tirando! ¡Ay, espérense el otro, Maxi! ¡Que el otro creo que hasta el lunes sale! ¡Yo les he prometido tres videos a la semana y el podcast! ¡Yo creo que el domingo sale el primer episodio del podcast! ¡Ya de una vez por todas! ¡Ahí rifaron cinco membresías! ¡Gracias, Cripto! ¡Se acordó de los pobres, mi niño Cripto! ¡Que mentira! Y cita calavera, dos cuchillos de cocina, calavera, cuchillo de cocina, envió un dólar con noventa y nueve centavos. ¡Buenas noches a todos, Jake, la mera verga tatú! ¡Tatú! ¡Tatú! Gente, ya se puede... De ahora en adelante el bot lee los nombres, gente. Se lo había quitado, pero creo que le da un toque también. ¡Tatú! 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 ¡Señores, vamos con todo! ¡Joy, pero cagado, hijos de puta! ¡Pero vale verga! ¡Tengo a la comunidad más dura de todo El Salvador y eso no es mentira! ¡Aquí andamos activados! ¡Con la moña enfundada! ¡Con todo el Powerful! Gente, yo solo yo me... Yo de verdad que tengo una sugestión anal donde yo mismo me hago creer que no tengo miedo, pero voy cagado, gente, literalmente. Voy literalmente sudando del culo, gente. Así. Voy sudando del ano, gente. ¡Ay, mierda! Oye, cerote, no te quitaste. ¡Tatú! ¡Tatú! ¡Saludos a los nuevos! ¡Bienvenidos! No, no va a ir Mili. Mili está operada. Le hicieron una unión anal. El ano se le separó en dos, así, se abrió. Más de lo que ya estaba y lo tuvieron que coser. La verdad, pobre Mili. Ahorita se está recuperando. Corazón naranja, Candique, estrella brillante, mando 19 dólares con 99 centavos. Que Dios te proteja, Jake. Manos en oración, manos en oración, manos en oración. Gracias, mi niña, Candique, estrella brillante. Que Dios la bendiga. Gente, lo topamos, gente. Ok. Ya casi llegamos, gente. No crean que hay mucho camino. No está tan lejos. Puta, hijo de puta. Es que tenía que ser yo el pendejo de Jake. Tenía que ser el pendejo de Jake el que dice. Vamos a meternos en un cementerio, a ver qué hay ahí. Qué vas a encontrar, hijueputa, si hay puro muerto. Qué vas a encontrar, hijueputa. Qué pensás que una enfermera rica y la vas a pisar. Qué vas a encontrar. Puro muerto, hijueputa. El cerote. A ver qué hallamos. Casa Fantasma. Todo pendejo. Sección mierda la que me inventé. Basura, loco. Puta, qué mierda, de verdad. Bueno, es que ni le puedo decir. Recuerden que yo hago estas secciones. Si ustedes dan apoyo, gente. Si yo veo que no me andan dando apoyo. ¿De qué cripto? Primera vez en la vida que te creo, cabrón. ¿De qué? Se cortó. Oh, pero debe ser aquí. Tranquilo. Tranquilos, hijos de fruta. Tranquilos. Ok, ok, ok. Ok, ok. Gente, si se corta de pronto, acuérdense que vamos en la carretera, pues. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, Bubi. Bueno, gente. Ese maje con el que nos vamos a juntar ahorita es paloma, maje. Desde ya les digo. Maje, ¿saben? Hay un aparato que ese maje tiene que se llama Spirit Box. No, hombre, es que hoy nos vamos a cagar, hijos de puta. Gente, les full recomiendo, full recomiendo desde ya, que si lo están viendo desde una computadora o desde un celular, se pongan los audífonos. Si lo están viendo desde un televisor, denle todo el volumen, gente. Denle todo el volumen. Porque lo importante es lo que van a escuchar ahora. Literalmente, lo que van a escuchar es lo más importante. Todos los rituales que tienes, además de todas las cosas que vamos a hacer, son cosas que nosotros no hacemos, ¿me entienden? Esta mierda va a estar en otro pedo, gente. Así se los digo. Si se corta de pronto, gente, es por la carretera. No crean que soy yo. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Está todo, está todo, está todo. Vamos a esto. Tu madre. Tu madre. Sí, ahí voy con el pan perpuesto, literalmente. Buenas noches, Claudia. Regresó una de sus secciones favoritas. Gente, ¿y quién lo va a topar ahora? Pues solo Candy y Cita, ¿y quién más? ¡Ana! Gracias, gracias, Anita, por esos 15, mi niña, te amo. Gracias, Ana Rivas. Gente, Ana nos acaba de mandar 15 dólares al cell y es mentira. Perdón, al Paypal, señores, al Paypal. Gente que puede echar la manita ahí con... Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ok, ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos, gente. Gente, nos acaba de mandar 15 dólares al Paypal. Ana, gracias de todo corazón, mi niña. Gracias, Anita. Bien, gente. Ahora ya llegó el momento de topar esta mierda, gente. Al Paypal, gente, topémoslo. Puta tu madre. Lo que uno hace, maje, por ganar dinero, cerote. Eso es lo más mierda. Es que esta sección, hija de puta, maje. Yo de verdad, trato de convencerme, cerote, que soy capaz. Pero yo sé que soy la vil mierda. Ya dio sed, dice Héctor. Puta, Héctor, solo en beber. Yo trato de convencerme con esta sección, cerote. Y digo yo, yo puedo, yo soy capaz. Pero yo sé que me estoy cagando, gente, literalmente. Yo sé que me voy haciendo un pupupo. Gracias, Pedro, por suscribirte. Bienvenido, cariño. ¿Y qué pasó en el video que andaba grabando en el Centro Histórico el miércoles? ¿De qué? Ya lo subimos. Ahí está. Puta, gente. Qué goma me dio tu madre. Jamás había tenido una goma tan paloma. Ni hice TikTok en todo el día. ¿Qué goma más paloma me pegó ahora más en tu madre? Es que ese Alex me mandó a la mierda. Gracias, gracias, Pedro. Ok. Es que, gente, hasta voy cagado, gente. Voy cagado, gente. Te vi saliendo con la escoba, dice. Gracias, Guaromán. ¿Cómo me hago miembro? Ahí donde dice enviar superchat, ahí. Ey, viejo fucker, ¿y qué pasó? Ayer no mandaste ni mierda al Paypal o sí? No mandó ni verga ahí, solo nos dio paja. No. ¿Y quién es ese vos, Cocolito? Va, hijo de puta. Ya casi llegamos, gente. No, hijo de puta. Vamos, perro, vos sos duro, man. Vos sos duro, oye. Demostra de lo que sos capaz, de lo que estás hecho, man. Demostra de qué venís, de los huevos de tu tata. Que no le tengas miedo a nadie. Porque no hay nadie como 6ix9ine. Toparlo. Reventalo, man. Piriche dice, Piriche tu nana igual a la gran puta que ahí me anda escribiendo en WhatsApp pidiéndome palo, man. Es Piriche tu nana. A la verga. Vaya, gente. Llegamos, 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 llegamos. Sección cerota, solo a mí se me ocurre hacer esto, gente. No. Will mandó 19 dólares con 99 centavos. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Gracias, Will! Ay, Dios mío, gente. Puta, gente, me está arrepintiendo esta mierda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ay no mami como me voy a quedar yo solo aquí yo como que soy pendejo mami de verdad como me voy a quedar yo solo aquí yo con lo culero que soy espérenme gente de aquí voy a salir de aquí me voy a salir porque yo solo no puedo porque soy un gran culero yo de aquí me voy a salir 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 porque solo yo no puedo me voy a salir me voy a salir me voy a salir porque solo yo no puedo va voy a esperar aquí hoy no Juan hoy no va Juan es que hoy el vacío es que solo con esa imagen vaya gente ya estoy en el cementerio ok el otro brother ya va a venir si no ya subí el video ahí está publicado búscalo búscalo vaya puta gente es que tu madre hasta me duele el estómago gente me duele el estómago vengo cagado gente para que les voy a negar que no gente voy a leer sus comentarios ahorita pone una alabanza dice Juan es que no es que no quiera que vengas maje sino que el de la experiencia de hoy es que ese maje siempre anda solo maje entonces el pedo es que no quiero traer mucha gente porque él anda solo y no quiero como interrumpir el vacío con él me entiendo ya va a empezar a llegar no gente no vengan no vengan desde ya les digo no Jeremaya maje que está ayudando por lo que hace Jeremaya 50 dólares al Paypal acá está una ayuda por lo que haces haces reír y apoyas a nuestra gente soy el mejor que Dios te bendiga maje de todo corazón mi niño Jeremaya gracias maje gracias por ese apoyo mi niño gracias Ana gracias Jeremaya gracias Isita gracias Will por esos 20 mi niño perdón que estaba cagado ahí que acababan de llegar al cerreterio gracias Will gracias a todos gente a los que nos apoyan en esta en esta dinámica gente realmente créanme por Dios gente que yo soy la persona más asustadiza literalmente que ustedes van a conocer a mí me da miedo todo gente me da miedo absolutamente todo especialmente este tipo de cosas me da miedo gente entonces hago todo esto por ustedes la neta gente hago todo esto por ustedes no por nada más gente yo me pudiera haber quedado en la casa bien tranquilo gente pero la neta es vergón venir y hacer estas dinámicas por ustedes ya casi va a venir mi brother puta Stephanie Navarro 20 dólares fuck cayendo a la moña cayendo a la moña cayendo a la moña cayendo a la moña saludos y tranquilo mi niño todo va a estar bien y si te asustas corre vaya gente les voy a explicar gracias Jeremaya les voy a explicar por qué tengo miedo de venir a este cementerio rapidito quiero recordarles que la primera vez que nosotros venimos a un cementerio fue a este de Ciudad Delgado ahora por qué me da miedo la primera vez que venimos vine con Mili con Brigitte vine con otra gente y nomás nosotros llegamos encontramos a una persona haciendo brujería ok a una persona haciendo un ritual encontramos que había como un círculo así con una cruz y una fotografía y se estaban quemando ese video lo pueden encontrar ahí es el primer noche de cementerio de Casa Fantasma ahí está disponible nosotros vimos la brujería literalmente la vimos y la persona se fue a se fue a esconder a una de las de las de las casas que tienen ahí como de tumbas para la gente que ya está muerta ¿no? entonces esa persona estaba ahí y estaba todo pintado de la cara ok nosotros lo vimos y automáticamente como en ese momento solo éramos bueno habían dos mujeres y ¿por qué no viene este hijo de la gran puta o ok solo éramos eran dos mujeres y dos hombres no sé por qué gente realmente tuvimos miedo en ese momento así que salimos corriendo cuando nos dimos cuenta que había una persona ahí al día siguiente que yo me levanté ya después de haber pues vivido la experiencia y todo uno de mis suscriptores me mandó una foto del conjuro o mejor dicho del ritual que estaban haciendo terminado ok del ritual terminado gracias Pedro por esa membresía de regalo gracias 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 Pedrito una persona me mandó el ritual terminado del ritual terminado porque le dio curiosidad lo fue a ver y me la mandó la foto y se ve como ya las cosas que estaban haciendo estaban terminadas ok ahora desde ese día a mí me quedó claro que aquí hacen brujería y hacen rituales entonces yo dije bueno es uno de los lugares que no visitaría y da la casualidad que nuestro amigo exploración urbana dijo quiero que vayamos a la ciudad delgado y yo le dije viejo el primero que fui yo fue a ese y encontramos ahí un ritual y me dijo si por eso quiero que vayamos ahí entonces Steven vos sabes que saliste vení saludame cerota ayúdame hacerme compañía un rato pendejo si ahí te di que saliste por eso me quedé aquí asustado vení Steven vení hijo de puta se me barra gente que estoy cagado no sé por qué gente no sé por qué estoy cagado el pendejo de Steven sale ahí como que es pendejo y yo cabal lo vi pero yo me quedé así viendo para afuera o sos mañoso hijo de puta si sos mañoso topalo con este cable hijo de puta te voy a ahorcar gente que ando cagado por eso gente porque yo sé que aquí viene gente a hacer rituales gente por eso vengo cagado gente vaya algo más que quieran hacerme saber o algo que quieran decir todavía nos queda un ratito para platicar gente porque ya cuando estemos adentro probablemente yo me coma las palabras gente se los digo de verdad porque miren mi por decirlo así mi alivio cuando yo ando con las bichas es que yo me puedo poner adelante y atrás como en medio para sentirme seguro hoy no tengo a nadie gente literalmente solo este brother y yo entonces como me le voy a pegar a él gente puta vamos a ver bien culero dice lleva un escapulario aquí lo llevo ya aquí llevo ya mi cadenita maje dice no soy yo no me dejan salir dice ok ponete el calzón al revés dice decir que te gusta la moña si estás asustado ponete el calzón al revés en cual cementerio de ciudad delgado estás david aquí en el de por aquí en serio anda un taser ese maje que te acompañen algunos subs hoy no melvin callate vos juan cerote seas estúpido para hablar aquí estamos no tengas miedo dice calzón al revés dice yo soy de ahí dice eso de los rituales es solo para confundir la mente oye ese maje tal vez vos tenés la mente confundida maje tenés cel si gente compartan el cel porfa atrás hay una persona viéndote los bichos son locos vos vaya no tengamos miedo gente cantemos el acereje para que se nos quite acereje puti nada aquí invocando al acereje estoy gente se imaginan hay una luz en el portón verde dice no pero aquí no se ve nada ponete la camisa al revés dice puta no quieres que camine al revés también encendieron la luz del carro de atrás pues si ha de ser de alguien cerote eso que gente ustedes se dieron cuenta que hubo una época donde la gente ponía música al revés y se escuchaban rituales gente o frases que invocaban al diablo y cosas así canciones de Shakira y cosas así alguna vez lo vieron voy a hacer un video de eso gente se acuerdan de eso gente porque dicen brujo estás ahí porque en la primera vez que fuimos a un cementerio fuimos al de San Martín y había un señor que andaba grabando y de pronto empezaron a pasar cosas y el señor empezó a decir brujo quiere que nos vayamos por eso es que decimos eso lo primero que él nos dirá es que pongamos un vaso y sal porque siempre nos pone feos en serio no Valentina no me digas eso vaya gente presten atención todos los que van a ver el en vivo tienen que estar preparados señores Lina todos los que van todos los que los que van a ver el en vivo quiero de todo corazón que estén preparados Shulton Shulton City SV envió 4 dólares con 99 centavos tranquilo Tato quien como 69 nadie topalo pul 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 colisión 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 vaya todos tienen que estar preparados gente porque este brother que va a venir ahora tiene mucha experiencia con el tema esto no es un juego desde ya les estoy avisando esto no es un juego él trae aparatos trae rituales trae un montón de cosas para que nosotros veamos la experiencia al máximo él siempre anda solo ok esta creo que es de las pocas veces que él ha decidido acompañar a alguien para hacer este tipo de dinámicas y por esa razón es que yo les digo de verdad estén preparados porque este 1-3-2-1 Warses 1-3-2-1 estén preparados gente porque lo que viene ahorita se los digo gente va a estar heavy gente va a estar heavy les recomiendo tener los audífonos puestos y estar pendientes absolutamente a todo lo que se ve en cámara porque puede ser que de pronto encontremos algo diferente que se vea algo distinto que veamos una sombra que veamos una figura y recuerden todo lo que vean mándenlo al grupo de whatsapp en el grupo de whatsapp siempre tenemos todas las recapitulaciones de las cosas que vemos ok así que si ustedes ven algo si escuchan algo si sienten algo mándenlo por el grupo de whatsapp en el grupo de nalgones ahí pueden mandar absolutamente todo dice ya dije warses 1-3-1-3-2-1 entonces te lleva de sacrificio puta que vergón fuera más de morirme ahora casa si vamos a guardar el video dice don lobo dejó de hacer en vivo en serio que le pasó Ronald que le pasó Ronald y es más que no viene bueno todavía faltan 10 minutos la única sombra que vas a ver es la sombra de mi mona dice solo le bajo volumen y ya yo vivo por ahí mira no te sucede rápido porque ahí hay bolos que duermen en las tumbas dice pero por lo demás te recomiendo que vayas al fondo de ese cementerio dice dice Warse gracias no traigas nada malo que por eso se desarmó el stream house yo creo que ahí viene ese más Evo ese más Evo Evo ese más Evo 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 gente es que no es mi número de whatsapp es el grupo de whatsapp no yo no voy a yo no yo voy a tratar de ni opinar yo voy a dejar que él él lo haga todo literalmente yo solo voy a estar viendo y comentando un poco sus comentarios o sea nada más ok Sander si creo que esta vez probablemente lo quitemos vas a dejar que abuse de vos dice no seas pendejo Daniel el abuso no es una broma cerote jay el andes moto dice ya le escribí déjenme revisar gente si me ha escrito por aquí déjenme ver espérenme gente solo me voy a mandar mi número de teléfono espérenme gente ya casi gente tranquilo ya casi ya casi gente ya casi gente estoy leyendo los comentarios gente de la publicación de él y pone un maje pone un maje el Jake se va a cagar de miedo dice tengo que ver eso dice no me lo pierdo por nada va a estar bueno dice eso va a estar buenísimo con cuidado dice toda la mara está ready gente es que esta mierda va a estar paloma gente pone un maje vas a llevar a la señora al urbex esta mierda va a estar paloma gente uff 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 no me acuerdo como se llama Warses no me acuerdo si se llama no me acuerdo más la neta bueno gente gente vamos dejando su like por favor vamos dejando su like y los super chats gente para aprender esta mierda vamos entre todos gente vamos 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 esos videos no deberías de hacerlo Jake dice más de cuando van menos es más fácil para cantar cosas si te hubieras llevado a su dice cipote ya casi entramos gente ya casi entramos solo estamos esperando que venga el brother ya tendría que estar por aquí ya va a venir ya va a venir ya va a venir con exploración urbana se llama exploración urbana se llama el brother ya casi gente ya casi uff alguien podría compartir el link del grupo porfa tranquilo gente ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos a entrar ya vamos a entrar puta gente un poco cagado me siento huevo rlv1010 envió 2 dólares pásate los huevos por la frente madre va a estar paloma esta mierda gente gente ganas de tomarme una cerveza por si acaso así me agarran a verga el susto me entienden va a estar paloma dice Rolando si hoy no vino el perro de la mili gente no vino gente esta paloma esta mierda puta hijo de puta gente soy el único que siente pesada esta mierda soy el único que siente que esta mierda se va a salir de control cerotes carlos rivas envió 4 dólares con 99 centavos que ondas mi amor hoy te van a tocar las nalguitas en ese panteón cara angustiada cara preocupada cara preocupada así siento no es paja que así siento no es que a las 10 quedamos de estar aquí gente a las 10 por eso no yo me conecto a las 9 siempre yo le dije que a las 9 me iba a conectar yo él ha de venir ya de camino gente tranquilos dice Raúl que hubiera querido venir dice Raúl es un gran culero gente igual que a las 10 vas a terminar bien cagado dicen estoy pero cagado gente se lo juro ahorita ya se me bajó un poco gente ahí viene creo yo va gente ya estuvo va hijo de puta se me preparan hijo de puta bueno ay ya vayó ay dios mio cualquier cosa rápida se va a la mierda en la moto bueno señores que dios nos cuide que dice pues algo cagado un gusto igualmente por qué elegiste aquí para mí un lugar bastante con bastante actividad cuantas veces has venido por acá como dos veces si la primera vez que yo vine bueno la primera vez que comenzamos el vacil este fue aquí la primera vez donde vine y si estuvo paloma nos sacaron corriendo de aquí ya te has sacado corriendo no corriendo siempre me quedo siempre le hago huevo y hasta que hora estás quedado así lo más ya te quedo en otro cementerio hasta las 3 de la mañana no fe yo he tratado de conseguir luces aquí pero no hay luces así bien fuertes cuídate que si hay lugares en el centro hay unos lugares que venden nunca había estado tan nerviosa y si hay probabilidades de que ella salga poseída si ya si quieres ocupar esta si ya como se enciende esto este que fuera pistola ah ok tu madre por eso es que había solo directos tuyos yo pensé que era la cámara no sabía que era esta onda así tu madre gente ya valí mierda creo ya cementerio municipal de San Sebastián y vos siempre andas solo la mayoría de veces si el 99% si ya se cuanto empezaste a hacer esta onda casi un año tengo acá pero en México me enseñaron en México o sea que has aprendido esto o sea que yo de pendejo andado así si he aprendido fíjate no no este como dicen la de cualquiera porque tienes que saber muchas cosas las protecciones si te pasa algo que tienes que hacer Carlos Rivas se envió 4 dólares con 99 centavos no entres perrita tengo una mala vibra cara preocupada cara preocupada cara de confusión cara de confusión pregunta la gente si hay más palom en México o aquí no hombre en México en México en México está la la propia mata de brujos bajo astrales aquí es muy poco por ejemplo los brujos son muy pocos pero así como ya creen en la santa muerte como ya le tienen respeto a la santa muerte como santa muerte hace hace favor pero de esa manera también te puede hasta matar si yo tengo seguidores de México que que siguen esa religión ellos me han mandado fotos y todo hasta piden por hay mucha gente que sí la utiliza la venera mucho la santa muerte y a México hayas ido a grabar así fíjate exactamente no escuchaste algo si adentro tu madre ya me va a poner bueno ay juega se me erizó todo el cuerpo gracias limón qué es lo básico que uno tiene que saber para andar haciendo estas puertas primero no tener miedo ah ya la cagué entonces ajá porque las entidades las pueden llamar si tienen miedo ajá acuérdate que ellos se se alimentan de eso ajá del miedo entonces ocupan tu energía el miedo ajá de allí pues otra de las cosas que que tienes que tener en cuenta es entrar con protecciones pero te mencioné va de las protecciones sí porque hay cosas que se pegan energías ajá o sea tienes que andar protegido y de allí creo que es lo más principal eso porque ahí pues ya todo se va dando en el transcurso de ahí pues obviamente tienes que tener conocimiento tienes que ir aprendiendo ciertas cosas que tienes que saber digamos de bajos astrales qué son demonios qué son los bajos astrales qué son las almas que necesitan luz armas que les dicen que andan penando las que ocupan luz en un cementerio para poder descansar en paz y así ok bueno si toda la mara es que lo que pasa es que siempre yo ando con un montón de gente cuando voy a hacer esto porque pues no tengo experiencia realmente y yo comencé a hacerlo por una amiga que ella pues dice que ve cosas y que siente cosas y me dijo que que fuera chivo tener como la experiencia de primera mano a ir a un lugar así ¿verdad? pero pero este nada pues eso vale yo te voy a seguir el juego o sea yo te voy a seguir lo que vos digas porque yo realmente no sé nada ya mi led solo hay un cel es el de charly creo si cabal vengo en plan inútil ¿cuáles son las protecciones? pregunta la gente bueno son fíjate que lo lo más sencillo que se puede conseguir para adentrar a un cementerio es un rosario pero obviamente tiene que estar curado sí con agua bendita lo más sencillo de ahí pues hay cosas más fuertes como San Benito amuleto como el gramatón como el ojo hay un montón de como arcángel un montón de santos también pues obviamente pues lo lo más importante también puede andar uno la biblia de ahí pregunta la gente si ellos tienen que hacer algo porque están viendo la transmisión sí no sentir obviamente van a sentir miedo pero no no es de asustarse mucho porque pueden abrir portales obviamente pueden llamar a alguna entidad ¿verdad? porque acuérdense que están viendo algo paranormal algún suceso que pues de repente se te puede meter a la cabeza y tú pues llamar a una entidad si tienes bastante miedo puedes abrir ese portal más en la noche bueno dale vos decime cómo empezamos voy a comenzar de transmisión dale dale ay 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 Ay, Dios mío. Carlos Rivas envió 4 dólares con 99 centavos. ¿Sabes que estás abriendo ventanas? No entres, perrita, y te mando 100 dólares. Es que no es eso, más el compromiso que yo tengo con él y con la gente. No es por el dinero, realmente, es más vivir la experiencia, ¿me entiendes? ¿No quieres que entre? ¿Ah? ¿No quieres que entre? No quieren, dicen. ¿Tienen miedo? No, hombre, no pasa nada. ¿Y vos solo a esto te dedicas? Sí. ¿Solo en TikTok? Solo en TikTok y Facebook, un poco. Sí, he visto que tienes una gran comunidad. ¿Y andas así como algo para defenderte por si acaso saliera un cerote loco? Sí. Y las mañas que uno te dice. Bueno, dale. Otro día la entrevistamos, gente. Hoy solo venimos a la experiencia. Anda, lanza granada, dice. ¿Están listos, gente? ¿Entramos? ¿Están listos? ¿Están listos? Siempre, cuando se entra, uno pide permiso. Dale, guíame, yo no sé nada. La verdad es que es un campo santo. Ajá. Entonces, por el respeto, se pide permiso en lugar. ¿No te molesta esta luz? No, no, dale, dale. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Full compartida. Nombre está acá la pantalla. Sean todos bienvenidos. Veamos el full tiquitiqui, full tiquitiqui, compartamos el en vivo. Ya nos encontramos aquí con Jay. Así que. Carlos Rivas envió cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Perrita, antes que entres, deja que haga un Horaciano por vos. ¿Cómo están? Bueno, aquí acompañando a Exploración Urbana. Realmente yo no tengo mucha, por decirlo así, experiencia con este tema, pero a veces nos hemos metido así a conocer cementerios. Ya nos han pasado un par de cosas, pero no como a mi brother ahí, ve. Así que creo que va a ser una experiencia bonita, sobre todo porque siempre ando bastante acompañado. Y hoy básicamente solo él y yo, ve. Así que a ver qué tal, a ver cómo nos va. Vémosle. Vale, señores. Así que aquí estamos. Ya con todos los poderes. Mel González envió cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Si los espíritus quieren abrir portales que manden moña también, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, Chelito, hacele huevo, huevo. Ok. Pregunta a la gente si quito las alertas para que se escuchen mejor. Sí. ¿Sí? Sí, sería bueno. Va, ok. Ok, gente, ya no hay alertas, pero igual pueden mandar ahí la donicia. Saludos Luis, bendiciones, gracias a todos. Todo el mundo, dale que quítica la pantalla, compartamos el en vivo. Así que ya estamos listos para hacer el ingreso. Gracias ahí por las rositas, transmisiones. Llámales portales. Gente, si ustedes quieren estar viendo desde la televisión en YouTube y quieren ver desde su celular la transmisión de Exploración Urbana, búsquenlo en TikTok. Ahí lo van a encontrar en la par mía. Si igual los moderadores pueden compartir el link. Puta, me asusta. Igual si los moderadores pueden compartir el link para que lo vayan a ver desde el teléfono, pues, chivísimo. Compartamos el en vivo. Ya vamos a hacer ingreso directo. Así que compartamos el en vivo. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguna vez te ha pasado que... Bueno, dale, dale. Que se te ha acabado la energía de la lámpara. Sí, muchas veces. Muchísimas veces. Gracias, Kelvin. Sí, acuerda que hay entidades que se le meten de la energía. Entonces, una vez, la lámpara la traía full cargada. Solo me duró tres minutos. Y una lámpara que me... Tiene que ver a dos horas. Oye, escuchaste un silbido adentro. Sí. Ya silbaron. ¿Y qué es eso? Silbido. No me la gastación. Gracias. Vamos a pedir permiso en este lugar santo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Que toda entidad demoníaca, de bajo astral, no pueda atacarnos. Todas esas almas que necesitan luz, pues se puedan manifestar. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Gracias, Jesús. Con el debido respeto entramos. Permiso. Con permiso. Buenas noches, Alex. Gracias. Gracias. Ahí fue donde nosotros encontramos a la persona que estaba haciendo brujería. Ahí la encontramos. Estaba... Así en una esquinita, estaba a fuego, con unas... con pajas y fotos. Y nosotros nos fuimos corriendo porque vimos a la persona. Entonces, porque nos hicieran algo, ¿verdad? Así andábamos grabando. Y... Cuando nos fuimos, al día siguiente, un seguidor que vive aquí cerca, vino a ver la brujería y estaba terminada. Y me mandó la foto. Sí, estuvo fuerte. Espérate, que otra vez, al de San Martín ya has ido. Sí. Sí, sí. A ver, si nos aparece un Nahual ahí. Ah, no, mami. Sí. Pero así, literal, lo tengo grabado. Esto se le ve en las manos y todo. Sí, a mí también se le ha parecido un Nahual. Bueno, la mitad del cementerio, se comienzan a escuchar como niños. Esos son, ¿cómo se le llaman? Burletas, ¿qué les dicen? Sí, se le pueden llamar burletas o son almas, lo que necesitan. Lo que son lujos, pueden ser demonios también. Como que anduvieran caminando. Sí. Como que quebraran ramas. Sí, escuché. Escuchaste unas palabras, ¿verdad? Sí, pero yo escuché como niño. Si me ves, un poco adelante. Igual yo estoy protegiendo, no teniendo como la espalda. Ok. Un minio, ¿eh? Un minio, ¿eh? Acabo de ver algo ahí. ¿Qué está? Simón, juez puta. A la mierda. ¡Uf! Tu madre. Mira. Jue la gran puta. ¿Ya viste una sombra? No, una persona. Puta, hasta la cabeza me dolió. Mira, ahí algo alumbra. Al fondo, ¿ya viste? En este caso, ¿por qué será que sentís como que te erizas todo? El cuerpo, más que todo, es el que percibe. Siente y percibe las cosas, ¿verdad? Ajá. Sí, otro silbido. Sí, otro silbido. ¿Aquí va? Ajá. Jue la gran puta. Toca con tedesco y enseña con plazo de oro que tengas en el cuerpo, dice. Ya. ¡Ey! ¿Qué ha escuchado como? Tiraron piedras. Y eso fue aquí. ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Hasta el paloma esta mierda! Aquí nos vamos entrando. ¡Hasta el paloma esta mierda! ¡Hasta el paloma esta mierda! ¡Hasta el paloma esta mierda! No, no lo escuché bien. Justo aquí. No escucharon ustedes, gente. Es un perro, vea que sí, Lucy. Liso. Así. ¿Cómo? Para que se manifieste. No, no, no. ¿Vos puedes hacer eso? Sí. Aunque ahorita puedo hacer que se manifiesten un poco. ¿Cómo? Ya vas a ver lo que voy a usar. Vamos a usar esto. Es el vato de la muerte. Voy para ahorita. Voy para ahorita. No. 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 ¿Cómo estamos con la señal? Están diciendo ahí que está mal la señal, confirmen ahí ¿Qué línea es tu teléfono? No, pero creo que no soy yo Todos dicen que está bien No ando moviste al claro y digo Dale Todo bien, ¿verdad, gente? Se escucha bien, se ve bien Ey, qué pedo esa mierda Qué pedo Me la tiraron En el pie me cayó Qué pedo Pero yo vi este volado Qué pedo En el pie me cayó Qué pedo, ma Qué es esa mierda Qué pedo, ma No puede ser real esta mierda Mira, es como vela negra Mira Una vela, ¿verdad? Sí Un piec ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Una puede우랑? Cuítame Quanti ¿Que se inició? Maje, nunca me había pasado esa mierda Me cayó cabal en el pie Justo en el pie, gente, miren, ahí está Mira ¿Ya viste? Ese rayón negro Ese rayón negro, ¿eh? Sí Pero, maje, muy paloma, ¿sí? No creo aguantar mucho así Te soy honesto Aguantamos, ¿ahí? Escuché, Simón, un niño ¿Te suena esto? No creo aguantar mucho así Palabra Una vela ¿Escuchaste el grito? Sí, puta Todos escuchamos el grito, ¿vea, gente? Tomás Palabra Sí Sí, sí, fumo ¿No quieres uno? Simón Yo, Johnson, le digo Dale Bueno, fíjate que ya nos había pasado algo similar una vez Pero no así, o sea, a mí no va Y literalmente me han tirado a mí esa mierda, gente Pero ese como que venía de espalda, fíjate O venía de lado O sea, que venía de lado de arriba Puta, no sé, ma Yo sentí que allá lo tiraron de ahí Sí, de espalda no puede haber sido porque me hubiera caído a mí Lógico Pero lo curioso es que, ¿cómo? Si estábamos con una Con una tumba enfrente Dale, Carlos Fíjate que ese mismo grito Ajá Se escuchó la vez pasada que yo vine ¿Aquí? Sí Vale, démosle tiquitiqui en la pantalla Compartamos en vivo, porfa Lo puedo agradecer ahí No No creo, gente, que fue otra persona Porque ¿Quién puta va a andar jugándosela hasta ahora a Kibo? Eso es lo que a veces me molesta De la gente que no cree, gente Imagínate cómo me tiran ahí a mí No, pero más así Yo literalmente, yo lo he vivido más O sea, yo no No hago estas cosas, pues Ahí está el video cuando a mí Me tiraron Una botella de vidrio más así Y se reventó enfrente de 15 personas Que andábamos 15 personas Pues es que no me gusta andar solo Más paja Me está doliendo un verbo el piebo Pero este, no el otro No el que me golpearon Ah, el otro El otro Ajá De acá Oí Acaban de gritar Sí Pero esa fue como de hombre ¿Para qué se fuma? Pregunta la gente Uno, para relajarte Dos, se puede ocupar para hacer limpieza También un cigarrillo Acorda que el humo te ayuda a limpiar las energías Ajá Sí, yo también estoy escuchando cosas arriba Sí, yo también estoy escuchando No cosas arriba Sino como que Como que nos están despistando Siento yo Exactamente Eso ya me ha pasado Como que Quieren que vayas a un lado Pero no es ahí Ajá Buenas noches Pero viste que todo sucedió Después del silbato Sí Algún alma Que se quiera manifestar En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Y los palomas Es que tenemos Buena luz por la luna Sí Aquí hay un árbol Donde se pone mucha mata Ah Sí Puta me están doliendo Un verbo los pies Ya los sentís pesados Sí No Me duelen Me duelen No los sentís pesados No Como que Como que Si los tuviera hinchados Siento ahorita Palabra Ahí se vio una luz Ah La gran puta Mira Qué pedo No Y el cigarro No tengo de ahí Sí Estás erizo Erizo Piel de gallina Padre nuestro Que está En el robo Que está ahí Tu madre Pero vaya Y esa Esa vela Que nos tiraron Pudo haber sido Un brujo Podría ser Que en este lugar Hay mucha Montería Oí Venaron De nuevo Permiso Cuando uno se para en las tumbas Uno dice permiso Bueno Son que Energéticos Ajá ¿Oíste? Sí ¿Qué es eso? Qué puta fue eso Siento como que fuera atrás Le estoy haciendo huevos Uy, fue un grito Gente, yo sé que muchos quisieran hacerlo broma, pero no es broma, gente ¿Hoy? ¿Otra vez? Buenas noches ¿Qué es eso? Escucho como que fuera una carreta, fíjate Es en este lugar, es así Se meten rojería, es como en este árbol Ahí Siento, ando, revisando cuando son árboles abiertos Porque allí dejamos trabajo ¿Oíste? No, hombre ¿Estás oyendo? Mira cómo se mueve, es que hay rama Mira cómo se mueve O sea, me lo voy a dar Sí, no Miren, ahorita acaba de parar Ya dejó de moverse, miren Me fijé Se estaba moviendo bastante fuerte Y eso que es el viento, miren No hay nada, ¿eh? Oye, los perros Con esto me enfrento yo solo, imagínate Solo, solo No, estás loco, miren Estás crazy Estás crazy Estás crazy Los perros a la distancia Ellos sienten Eso es paranormal Ajá Ajá Puso ahí No, todavía no le voy a actuar Aquí fue donde encontramos al brujo ¿En esta? Sí, en esa Y ahí estaba haciendo el trabajo Ahí ¿En esta? En esa, sí Sí, el coche ¿En esta? Con los Nahuales los ahuyento con esto Pero traigo bastante actividad paranormal con esto Porque si son bajos astrales Sí se manifiestan más Ajá No, todavía no le voy a actuar 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 Gracias. Aquí nos están diciendo que posiblemente puede haber un ataque. Aquí no están faltando. Hay que tener precaución. Hay que estar bien. Oye, ese perro está huyando. Permiso. Una vez caí en una besta. ¿En serio? Pero no acaba. Está en otro cementerio. Con permiso. No, pues ahorita, gente, sí, un poco tranquilo ya. No es lo mismo andar solo dos, pues. Evidentemente. ¿En esa tumba de SIS? Sí, ahí. Con permiso. Con permiso. No, hombre, cerote. Oye. No, hombre, madre. Puta, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Escuchaste? Sí. Sí, hablaron. Tiraron una piedra, gente. Yo ahorita me comienzo a sentir bastante helado. ¿Helado? Sí. ¿Cómo te sientes? Hecho mierda. Literalmente hecho mierda. Literalmente hecho mierda. Literalmente hecho mierda. ¿Con cuál? Con azul. Con azul. ¿Dale vos? Si querés dale vos. Es que veo los nervios, no los puedo ni cargar vos. ¿Vale? Sí. No, no, no. Se escuchan lamentos, dice la gente, una voz de hombre. Sí, es la que escuchamos. Ok. Dice uno que dijo que México escuchó. Muchos están diciendo que escucharon México. Sí. Ya llevamos varias, varias psicofonías. Todo eso que nosotros escuchamos son psicofonías. Ajá. Gritos, lamento. Gracias, Tami, gracias. Acá. Quien está ahí. ¿Vale? Vale. Aquí lo encontraste? No, adelante. Adelante. Después de la casa esta, adelante estaban haciendo. ¿Allá? Ajá. Aquí. ¿Por acá? Sí. ¿Pero dónde fue exactamente? No me acuerdo bien, fíjate. No, yo creo que fue más allá. Esa fue la casita donde se escondió el mar. A huevo. Por aquí fue. ¿Qué vienes aquí? El pendejo de Juan es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy, chico, me alumbra acabadito. La lamparota ahí. ¿Qué onda? ¿Ya vieron algo? Muchas cosas hemos visto. Ah, no, joder. Fíjese que a veces, si vienen como tipo 2 de la mañana, pero no me grabe mi hermano. Si vienen como tipo 2, 2 o 3 de la mañana, sí aparece una muchachita, muy chiquita, así, ve. Este, tiene como, le da casi como de 5 años. Ajá. Y así baja, para allá abajo, baja, y a la vuelta da la, da la, da la, da la vuelta, ¿me entiendes? Aquí, pero, siempre, de vestidita de manco. ¿Usted aquí vive? Sí, mi hermano, yo que vivo. No, por lo general. ¿Y eso es mi trabajo? ¿Después de toda esta zona, va? Ajá. ¿Después de toda esta zona? Sí, hombre, aquí aparece otra, otra persona, por ahí, para ese palo de la mano. Ahí aparece esa persona. También, pero, por eso no se mira solo nada más la silueta, nada más aquí. La niña sí se mira acá allí, porque va aquí. ¿Oyó? Sí. ¿Usted no escuchó? ¿No? ¿No escuchó? Sí. Anda directo, el maestro. Sí, es grande. ¿Verdad? No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí. No, no. Bien raro, ¿no? Es más que no era el... El que estaba preso, dicho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De ahí, de ahí, sí se miran más o menos las cosas En aquel lado de allá Para allá En el del pueblo de mango, para aquel lado Entonces ahí sí, 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 más o menos va a ver De ahí, si se mira Aquí es raro, porque como le digo, la niña Ahí está enterrada, ya Pero ella tiene más de 25 años Tiene más todavía ¿No le da miedo usted de andar aquí? No No, no, porque como Prácticamente Porque acepta al ser humano Yo nunca Bueno, prácticamente como aquí trabajo un vez Ah, ¿de qué trabaja usted? Sí, aquí trabajo un veces Enterrando, haciendo pequeños cositas Mirando a ver ¿Qué pasa? Entonces, ya no Pero esa niña que ha visto Pero aparece más que todo en la madrugada ¿En la madrugada? ¿En la madrugada? O sea, como 5, 2, 2 de la madrugada 3 de la madrugada Baja Baja para abajo Y baja y llega todavía donde está la Congarita Sí Tú sabes, esa es la cuestión ¿De qué? Desde la magula ¿Entiendes? ¿No es bien? ¿Y usted cree en Dios? ¿Perdón? ¿Cree en Dios? ¿Ah? ¿Cree en Dios? Claro que sí Por eso es que tengo la firmeza De venir y pasar Prácticamente Los que están muertos Están muertos Pero a lo mejor andan penando Andan penando No está grabando No No, no está grabando Cualquiera la voz que escucha Pero No Así es lo digo Todas estas cuestiones De ser Todos los muertecitos Tienen más de algunos Atacantes Que Unos se han Fallecido Otros que se han muerto Otros que se han agorjado Otros que los han matado Bueno Hay bastantes personas Y salen Te dejan claro Pero cuando ha visto eso No se ha puesto mal ¿Piéndese que no? No Solo la vez que Me golpeé Y Le estaba abriendo Le estaba abriendo El hoyo Así Uy De repente Le decía ¡Ah! ¡Ah! Dije Le estoy pegando al muerto Dije Le estoy pegando al muerto Le estoy pegando al muerto Y le salí del hoyo Que estaba haciendo Y a que A llegar hasta aquí ¿Fue en la noche? Cuando me salí del hoyo Me fue Me fue a ver Pero estaba más multudo Ahorita Porque han pasado Aquí es la onda Abajo Me fui y salí del hoyo Y era un señor Que estaba llorando Ahí ¿Me entiendes? A la parte De su hijo Que el hijo Se lo habían Le habían llevado ¿Me entiendes? Solo lo encontraron En el cuerpo Pero no le encontraron La cabeza No sé Hay momentos que Aquí Pero sí es cierto Cuando entramos De eso Se siente De calofrío Así De repente Oye ¿Oye? 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 De calofrío ¿No escuchó el bebé? ¿Hm? ¿No escuchó el bebé? ¿Cuál? Oye El bebé Sí, va a llegar Oye 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 Ya voy a venir Si te regreso Si van pero aquí Está bueno Está bueno ¿Para dónde vas? Para acá ¿Qué más estranda pirata? Pregúan el olor al alcohol ¿Qué más estranda pirata? ¿Qué más estranda pirata? Porque me acerqué a él Un gran dolor de espalda ¿Será que él es brujo? Probablemente Porque Juan Uno de los que vive aquí cerca Dice que él es Ah Dice que él es Sí Uy 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 Mira bien Hum Uy Pero va Vamos a poner abajo Venga Que putas Ahí abajo No sé Ahí hay monte Venga Será que a limpiar Algo Va Cuando Vamos a ver Venga Vamos a ver Vamos bien Venga 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 ¡Ay! Permiso. Permiso. No hay nada ahí, va. No hay nada. ¿Por acá se? ¿Por acá se? Sí. Puta, ¿te imaginas que no fuera real ese viejo put? Ya ha pasado, fíjate. Ya han pasado esas cosas. No hay acceso, mira. ¿Dónde se fue? ¿Por acá? ¿Por acá se fue de herida? No. ¿Qué pedo, gente? ¿Qué pedo ese viejo put? Es la gran puta, gente. No pudo haberse... No, en vez de ser, te voy a salir loco yo de aquí, bobo. No, estoy peor, papá, tío. Ya vengo, dijo. Me voy por allá, dijo. ¿Y cómo? ¿Qué pedo, ma? ¿Qué pedo, ma? ¿Qué pedo, ma? ¿Enri? Se desapareció Ya no está ¿Oí? En la imagen no puede ser esa mierda No puede ser real esto Ya se parece un loco Ahí voy ¿Y a dónde va a bajar ese cero? Espérate aquí ¿Por dónde va a bajar? Decime ¿Por dónde va a bajar? Andate a la mierda Si fuera de broma Sí, quizá No hay señal aquí No hay señal aquí que peor si como que dudó será que él nos tiró las cosas pero no sé si vos sentís más tranquilo ahorita fuga ti gente fuga ti no puede ser es surreal lo que acabamos de vivir es surrealista más absolutamente surrealista no yo sé que parece planeado gente sé que parece mentira pero es más real que cualquier cosa que he vivido no hay nada gente no hay para bajar ahí viene y a dónde fue pues a dónde fue pues y a dónde andaba pero y por dónde bajó si no hay bajada para bajada para allá abajo no bebé no hay bajada ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? fulanito de atole es más esconder algo fue más pero yo no se me ha aparecido de la nada loco que lo sigamos dice la gente vamos sigamos el umbral que se hizo más el umbral el umbral el umbral pero no nos acercamos mucho porque no puede robar la nariz fulanito de no dio el nombre no lo quiso dar fíjate que pedo gente estamos locos ¿cómo te sentimos ahorita? pues con bastante olor de espalda tío ajá por el calor de menos fíjate 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 ya no se vio no, ya no y no sin lámpara sin nada eso es lo raro de vida y de venida vas a creer que va a pasar aquí por el medio para hacer un mandado casaca, maje ese maje lo que vino a hacer fue a sacar alguna onda te lo aseguro, por Dios a sacar alguna onda ese maje ha de ser brujo te lo juro además lo que vino a hacer fue a sacar una onda si de la nada apareció si, yo sé no es normal dice la gente ese maje vas a creer que va a andar esta hora haciendo un mandado casaca, gente van a deber haber tenido algo escondido, maje te lo aseguro que eso fue si, probablemente para mí para mí para mí es un bro como vas a venir a esta hora nadie normal viene, maje para mí es un bro si no traía ni teléfono ni nada como putas iba a haber si, cabal escondiendo algo, gente si, ni la cara quiso dar no quiso que lo grabaran si, Enrique toda la madre dice que es brujo todos dicen y ahí aquí vino directamente a nosotros ¿cómo sabéis que nosotros estamos acá? por eso te digo ¿cómo te sentiste? ahorita un poco más tranquilo pero todavía me dolen los pies desde que venimos empezaron a doler si, gente ese maje tenía algo escondido ahí y lo fue a sacar pero si o sea si observaste antes que vinieras se escuchó un grito por eso es que ese maje él gritó primero como para jodernos lo siento yo y de ahí cuando solo con uno decir el nombre si vos te preguntan tu nombre no lo vas a decir pa jamás y no quiso que nos focáramos ajá dicen que quizás estaba haciendo el entierro aquí y obviamente al vernos pues se fue y por eso nos empezó a tirar cosas quizás él era porque ¿cómo te van a tirar una vela negra? eso no es posible vela negra y piedras ¿por qué? porque se era una vela negra negra, negra, negra pero ya pasó algo ¿dónde? allá 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 al fondo allá por por aquella cruz que estás viendo allá cruz blanca con negro ahí pasó la sombra ahorita te voy a ir a ver vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver Voy a usarlo ahorita De nuevo Lo voy a utilizar ahorita La sangre de Cristo tiene poder Ahorita lo uso Para los que dicen que avise Ahí va el silbato de la marca Sí, escuché Cuando se hace la invocación Se escucha la misma psicofonía No, ya no tengo soplado No, ya no tengo soplado Vamos a ver La vieja de puta Está loco La gente Palabra Ahí está la Sí La vela No, ya no tengo soplado No, ya no tengo soplado No, ya no tengo soplado o como que me hubieron una botella vamos a ver allá gente yo estoy sudando hasta donde no sudo si se los digo que tengo en la cabeza yo me acabo de caer algo en la cabeza que tengo en la cabeza que tengo en la cabeza no tienes nada salgamos 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 de aquí pero salgamos un rato que de verdad no aguanto ahorita no soy capaz ahorita qué puta me cayó la cabeza nada traigo y nada me llevo aquí me acaba de caer en la cabeza pero qué sentiste que te cayó no sé qué pedo es que fue como tierra gente se dieron cuenta mira como como un monte y mira aquí tenés yo digo que te quites la camisa y te la sacudas bien y qué es eso es como tierra pero y por qué por qué no perdón creo que es el problema ah sí esperito voy a echar eso no te echa nada qué es eso tu madre gente no te echa nada no andas otra camisa o no no en las borras de leche sí qué fue eso qué fue eso si fuera broma de qué tierra de cementerio nomás segundo ya te había pasado eso sí ya me ha pasado varias veces y como cajas del cielo así de repente acordate que como hay portales abiertos come mierda ahorita si ya te sentís bien ahorita ya me siento más tranquilo que salí la policía viene ahí la policía viene ahí sí la policía viene ahí bueno bueno ¿Ustedes andan en el reportaje? Sí, ahí andábamos ¿Quién andas? ¿Cuál es tu nombre? Fernando Martínez Martínez, ¿qué es? Enríquez Cortés o vamos, lo vamos a hacer un registro ¿Cuánto es quién es? Yo, 26 años Vamos a hacer un registro, no sé si van a tener el teléfono No pueden tener el teléfono en la mano Sí, no los vamos a dejar ahí Sí, está bien, no hay problema Ya ahorita, doctor ¿Por qué no lo escuchan? No, no, no Tengo más de 2,000 conectados ahí ¿Quién tiene la cabeza? No, no ¿Quién tiene la cabeza? No, no, no Permítame No, ahorita se lo doy, permítame No lo puedes poner en silencio El tuyo Sí Ponerlo en silencio Nosotros nos dedicamos a crear contenido Así en vivo para la gente Que le gusta el contenido paranormal Estamos visitando diferentes cementerios No, no Pero no tengo nada No, no ¿Ya han estado detenido ustedes? No, nunca Nunca, nunca Somos personas de bien ¿Son ustedes la mano? Sí Aunque por ahí apareció un señor Que a saber quién era Entró un señor y dijo que iba a hacer un mandado ahí adentro del cementerio ¿A dónde? Ahí abajo Ah, ok Ahí le va a llegar como Señor era Un señor de algo mayor Dijo que iba a hacer algo al cementerio Entró y dijo Ya voy a venir Y ahí salió bien rápido Pero no sé ¿No de camisa como María Rayada? No No, era de rojo Rojo andaba la camisa Conchón ¿No escucharon gritos? Gritos Pues escuchamos gritos Pero Paranormales Pero nosotros no estamos gritando No, allá está Al fondo No Miren ¿Cuándo escuchamos? Escuchamos cosas ¿No? Sí Gritos Al fondo Y a la mitad Hacia al fondo De mujer Sí, de mujer Exacto Pero eso son espantos Porque nosotros hemos estado ahí Y todo está en vivo O sea, todo está grabado ahí Y eso lo vamos a A documentar Y se escucharon los gritos de mujer Al fondo Ah, pues La policía está Está quejando Escucharon gritos Vamos ¿Me escucharon eso? Sí ¿Me escucharon? No, el señor salió Pero a ver Yo lo mismo le dije Que bien raro Que Que justo cuando él entró Se empezaron a escuchar los gritos Y ahí salió Y salió todo asustado Estaban fijando a la gente Chao Un puto Estamos bien gente Para los que preguntan Estamos bien Todo tranquilo No sé si me escuchan Estamos bien Confirmen Si Se escucha Es como un entretenimiento Si nosotros Estamos grabando No estamos conectando No estamos conectando La gente Se queja La gente se leja Por eso Que no estamos No está bien Sí Que están haciendo Su trabajo Cualquier cosa Que les avise la gente Su trabajo ¿Qué te dice? Yo soy Apango Aquí en la colonia San José ¿Qué? Piense en Martín Sí Para decirle que no salimos Porque me tiraron tierra En la cabeza Ah Esto es como tierra Limpiándome la camisa Ajá Limpiándome la camisa No crea que Ayúdca Y han ido Y ya van Varios a meter No Él ya lleva un año Haciendo esto Yo he andado Por Guatemala Por Cura Nicaragua Todo El Salvador Yo en todo El Salvador Ya lo visité Todo Santa Ana San Miguel Todo Todo Y ya nos ha pasado Bueno a mí ya me ha pasado Que también la gente Se queja Pero es que Son Gente que se presentan Cuando uno Está Parece mentira Pero ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que trafican ahí? Bueno Pues básicamente Es como la experiencia De ver qué sucede ya adentro ¿Verdad? ¿En los cemeterios? Escuchan voces Bueno me tiraron una vela Una vela negra Ahí está Está dentro Hasta como tres piedras cayeron Tres piedras cayeron Siempre que entran En el cemeterio así Pasa eso A veces son así A veces son menores O a veces son más fuertes Hay veces que no hay nada Hay veces que no hay nada Por ejemplo A mí una vez en San Martín Me pasó que Que se nos apareció un señor Un brujo Y nos empezó a tirar piedras Para que nos saliéramos Pero Era un humano Pero no quería Que viéramos lo que estaba haciendo De hecho Aquí viene la gente A hacer trabajos Sí Ya los han reportado Casos o sí No, eso sí Pero ya han escuchado Que ya han venido A hacer trabajos No, tampoco Tal vez A otros compañeros Han venido A otros compañeros A esa gente de esa noche Ahí viene Sí Y es mentira Hasta la pierna Me está temblando Yo tengo que entrar Yo tengo que entrar Yo tengo que entrar Sí Muy bien Se me ha quedado Se me ha quedado Y se me ha quedado Y se me ha quedado Y se me ha quedado Super A mí el señor Fue lo que más me dio Más la espina Es que entró sin luz Y nada Y de repente Y dijo No, yo ¿Han visto algo? No, hijo Ah Ya vengo Y se fue a meter Al barranco Que no hay nada Al otro lado Sí, es alto Sí Salía de la vida Ajá Ya no me voy a regresar A entrar de nuevo Otro día Posiblemente Yo como Ando en eso Es que es el trabajo De nosotros Ajá Tranquilas Tranquilas Ahí está mi papá En los comentarios Ahí está preguntando Ajá ¿Qué pasó? ¿Y sus compañeros entran? Ya van a ir brincando Ya van a ir brincando No creanme No es broma Yo no le hace porque tiene valor Pero no cualquiera tiene huevos de entrar ahí ¿Usted nunca ha visto nada aquí? No No Ni en otra parte No ¿Sabes ya van a ir al cementerio? No ¿Qué si andas en el spirit box? Pregunta a la gente Esa es la otra parte Sí No lo pusimos El espíritu ese es Hacemos contacto con cosas que nosotros no escuchamos Y ese lo Como lo transfiere Y ahí comienzan a escuchar Este Con miedo Si Ahorita lo andan buscando Se supone Adentro del cementerio Saludos Saludos ahí a Minigas Ahí vienen ya Yo digo que están haciendo así como el drago ese Así como estaban ustedes Y ya Ahí van a estar Sí Sí Si no ya hacen nada Preguntan a ellos No 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 estaba el señor ahí Ahí le da el otro Gracias caballero Gracias Si le digo que mi papá es don Chiriverga me van a dar Gracias Gloria Que paloma es lo que acabamos de pasar No lo de los policías Puta que pedo Este vino Juan Este es un suscriptor amigo Gracias gracias por los regalitos Gracias a mi Puta nomás te vi ahí El abogado del canal tiene que llegar Los duros con los duros He venido volándolo No es nada No hombre no más aquí que dijiste los policías Punto No lo considero nada más pues escuchar los gritos de las mujeres Entonces este porque les dijeron que eran gritos de mujeres Entonces dijeron Entonces ahí el detalle Para nosotros es todo bien Todo tranquilo No ya no vamos a entrar Ya no Ya no Si obviamente venimos de regreso Contarles las experiencias ahí Que onda gente como estamos Bueno primero que nada darle gracias ahí a Exploración Urbana Henry por darme la oportunidad De acompañarlo a algo tan Tan crudo como esto gente Literalmente me han tirado tierra en la cabeza Yo sentí como cayó todo encima de mí Piedras Una vela Gritos Escuchamos absolutamente de todo Yo sé que muchos han de decir Vale solo pueden hacer pensar Si él anduviera otra persona Lo hubieran encontrado Exactamente El carro o algo Pero no gente Literalmente solo somos él y yo Y el muchacho que entró Y ahorita que acaba de venir Juan Que viene de su casa Pero todo gente Lo que ustedes están viendo Es completamente natural Nosotros no preparamos nada Es increíble de verdad Sigan el contenido que él hace Y yo creo que De los contenidos que yo he visto en El Salvador De gente que hace esto Este es el más puro Palabra más De tu madre Yo he visto como fingen las cosas Más como gritan y todo Más pero Si en ningún momento hemos presionado Ni vos me has dicho nada Ni yo a vos Incluso cuando me tiraron la vela Yo le dije a él Así fuera de cámara Le dije Es en serio Le dije O sea como quien dice No hay alguien más Y me dijo No Es cierto Y ahí le dije Tú madre No puedo creer que sea cierto Gente No puedo creer de verdad Que sea cierto He quedado literalmente Sorprendido Con lo que estamos viendo ahorita Y todavía no se ha terminado Porque yo creo que Podríamos hacer lo del espíritu Todavía ¿Qué te decís vos? Bien lo que pasa es que ya salimos Ya no podemos entrar Ya no ¿Por qué? Ya no ¿Por qué? Porque no puede pasar algo ¿Te explicamos? Hay veces Hay cosas que se pegan así De esa manera Por eso yo cuando ves Una vez Hago ingreso Si salgo ya no entro Porque ya me han pasado cosas Al principio Que Ah uno cuando comienza A hacer este tipo de cosas Y yo arrastraba cosas En mi casa Y es como una lucha Bastante fea Después que llegas a tu casa Y Se te manifiestan Adentro de tu cuarto Es bastante feo Palabra Sí Palabra A mi tres veces Me pasó eso No me la juego Gente No me la juego No me la juego ¿Todo bien? Sí Chiri ¿Todo bien? Mi papá O sea que Literalmente Es como una vez Tienes el chance Sí Porque pedís permiso Y ya si volvés a ingresar Está faltando respeto Sí Correcto Es como un juego Entonces las entidades Se ponen más furiosas Y yo ya no me riesgo Sin ese aspecto Y vos Bueno vos Supongo que tenés familia Con la que vivís Ya han experimentado ellos Cosas ¿Por qué vas a hacer? Bueno prácticamente Vivo solo Entonces Yo soy el que experimento Ajá Todas las cosas esas Dice No se puede regresar Oh Maje Ahora entiendo todo Ajá Gente se recuerdan A la vez que regresamos En Santa Ana Cuando habíamos salido Y nosotros hicimos una apuesta Que Si alguien mandaba Cierta cantidad de dinero Regresábamos Ay Dios Y lo mandaron Y regresábamos Maje puta Y nos pasó de todo Nos perdimos en el camino No encontrábamos La salida Ahí fue donde Me estiraron la botella O sea Un montón de cosas ¿Te acordás Juan? Estuvo duro Esa vez creo que ha sido Porque regresamos gente Ahora entendés Si Juela Miren gente Miren gente Todo erizado estoy Ve Si de hecho Mili No se si conoces a Mili Ella también Me ha acompañado a mí Una chica rubia Que canta Ella vomitó sangre ese día ¿Vi ese video? Ajá Vomitó sangre después de Cuando regresamos Ajá O sea Volvimos a entrar Y ella vomitó sangre Si Es lo que te digo Es lo que te digo No es de No es de arriesgarse Que vayamos a otro Dice la gente Lo que pasa es que Vamos a tener más drenados ¿Qué es eso? Ah De la energía Vaya Oí Mili Nosotros hacíamos Tres cementerios En una noche Puti Y en el último Casi desmayando Eso es No Y la gente O sea A la gente le gusta Todo este contenido Pero el que se arriesgue No ¿Entendés? Uno es el que arriesgue Uno es el que pone En alerta Ok No sabía yo Todo eso No Por eso te digo Es de Es de Saber todo esto Yo por eso Mayormente Cuando termino El cementerio Es solo eso Solo hasta ahí Llego Dice Mili Que ella sabía Que no chupaba la energía Pero que yo no le creía Y es cierto Es lo que te digo Ahí dicen Ya no se pueden Ya no Dice Que ellos viven Toda la experiencia Cuando están conmigo En las exploraciones Si obviamente Mi gente No está acostumbrada Pues La tuya Si ya sabe Como es el rollo Los perros Están avisando Algo Dice Si Ellos sienten Sienten Y ven Que paloma Dame los cinco Sorprendido De verdad Nunca me había pasado Algo tan paloma Juelo Eso de la tierra Me ha dejado Seco Se vio como que era agua Que te tiraron Y lo viste Si Yo estaba en vivo Te digo Desde un principio Yo te dije Te quiero acompañar Y toda la onda Y bueno El stock Me detuve De ahí que vi De los agentes Mi brother Estaba conmigo En la casa Y le dijimos Tenemos que ver Este video Va a estar duro Con Henry Henry ha vivido Unas ondas David sabe En casa Con manifestaciones Plasmaciones Y todas las cosas Y no más Vimos eso Yo le dije A David Porque O sea Los dos Trabajamos Ondas Así De Buya Sabra Entonces Le dije Yo Si esto Puede Puede ser Dice Tiki Que nos vamos De aquí La policía Tiki Es policía Que nos vamos Dice Entonces Nos vamos Ok Nos vamos Si porque Pueden volver La policía Y nos pueden Joder Gracias Cualquier cosa Si hacemos Otra Va Simón Va Órale Ah pues Vamos Si querés Acompáñame Allá A la salida Espérame Gente Que ahorita Hay que movernos Henry Henry La luz Henry La luz Azul Esa No gente No podemos Ir a otro Presten atención A los que saben Gente Nosotros literalmente No sabemos nada Gente Voy a esperar Que aquel salga El mero J Dicen Espérame Gente Solo voy a esperar Que salga Ahí Henry Y yo me voy Te voy a esperar Para que salgas Adiós Te voy a esperar Que salga espérenme gente como le voy a llamar a mili si estoy usando el teléfono el amuleto aquí está gente tengo que orar ahorita antes de irme yo les dije gente yo les dije que iba a ver una gran loquera gente a tu cuarto prácticamente dejar la ropa afuera igual los zapatos y tratar de bañar solo que obviamente que no lo compro mucha gente y eso por la ropa gracias man por todo son otro pedo tranquilo gente ya cuando llegue a la casa me voy a quitar todo aquí dice la gente que que padre nuestro que estás en el cielo santificado sea de tu nombre venga a nosotros tu reino a veces señor tu voluntad hacia la tierra como del cielo danos de nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén bueno gente hay un montón de errores que hemos cometido con mili que no sabíamos y obviamente por por la inexperiencia son cosas que nos pasaron verdad que no sabíamos nosotros pues no me puedo el salmo 91 yo ay órale pues que lo quiera acá te ha pasado nada paloma ma simón en vivo ma pues si ma para donde vas vos ahorita ya para la casa pero igual te mueves para otro lado donde seguimos no a la casa voy yo también ma huevos ma huevos 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 no mas ahorita que ya anda la policía así ma no voy a hacer que me metan un pedo por andar de cerote bueno voy ya a ver ma que ya ando yo voy a dar la espalda ya a ver órale perro gracias ma gracias ma tu madre gente que paloma nadie nadie va conmigo gente solo voy yo una experiencia definitivamente única gente lo mismo que les dije desde el principio que yo sabía que aquí tendría que pasar algo así es vigente porque bueno henry que es el el de experiencia el exploración urbana pues siempre suele tener este tipo de de cosas lo que mas me sorprende gente definitivamente fue el inicio cuando nos tiraron las la vela gente eso es es increíble literalmente gente es increíble gente gente y ustedes vieron la muestra de mis zapatos gente me entienden gente con la muestra de mis zapatos es mas que obvio que que nos han arrojado algo yo se los mostre el zapato los gritos gente que mas escucharon una sombra una sombra atratis ahí va alguien dentro esperenme gente que voy a hacer ahí ok ahí vamos tranquilo ya aquí vamos a ver No, no, no. ¿Qué cosa? ¿Cómo que él iba atrás, gente? No entiendo eso. ¿Explicame, Rodrigo, lo que me estás diciendo de que él iba atrás? Sí, Stephanie, cuando se me asomó la mano en San Martín. ¿Qué se vio atrás de lo de la tierra? No entiendo. ¿Qué dice, Mili? Sí, gente, aquí no va nadie, hombre, relájense vos. ¿Se tiró algo del palo? ¿Cómo así? Oh, se tiró algo del palo. Ahorita nomás regreso a la casa, gente, a poner el álbum entero de Bad Bunny. No, hombre, el de Ozuna, el de Odisea, güey. Para que no me dé miedo, gente. ¿Cómo va a ser un pájaro, más, a esta hora? En un palo. Es que todo es bien. Es bien irónico, más. Está todo, está todo, está todo. Gente, hay que aceptar, esta mierda es real, gente. Estuvo Paloma y ya. Alguien te sigue, dice. ¿Cómo me va a seguir alguien, gente? Qué mala ropa, dice. Gente, por cierto, esta camisa es de mi marca de ropa. Pero ya no está disponible. El señor de la camisa roja va atrás con vos, dice. Cuando me tiraron la tierra, se me vio poseído a mí. Poseído. En serio. Pero en el cementerio, después del cementerio, vale, cita. Es que, gente, no voy tratando de entender lo que me dicen. Sí estoy tenso, gente, obviamente. Pero estoy bien, pues. A mí realmente que, bueno, ¿qué fue lo que más les impactó de esta transmisión, gente? Así, real. Lo que más les sorprendió a ustedes. Jey, que esos dos carros te van siguiendo, dice. Se escucharon los gritos de un niño, dice la tierra. Es que, gente, yo les dije que iba a pasar de todo. Y saben que hablamos, paloma, gente, que yo bien sentí, ma. O sea, yo bien sentí todo, ma. Desde el inicio. Ale, pero cuando decís que alguien dijo que me iban a atacar a mí, ¿te referías en el cementerio o luego de eso? Me hicieron un conjuro. ¿En qué momento? Si aquel ni habló. Ah, ok. Está bien, Ale. Y mi papá, ¿vos qué hace? Despierto a esta hora, alguien. Ah, es que mi papá está en vivo. Le han de venir ido a decir, quizás. Y sigue en vivo mi papá, gente. Oye, ya terminó. Oh, está en vivo, puta. Pues me voy a sentir tranquilo al regresar. No, ya terminó. ¿Está en vivo o no? Ya terminó. ¿Está o no está, pues? Está en vivo. Gracias, Isita. Y los pendejos que dicen que no, ¿para qué dicen que no, vos? No entiendo. Ellos son bien estúpidos. Bueno, me siento más tranquilo ya con eso, más. A saber que mi papá está despierto, más. Viejo, juez, puta. El que entró, más. El que no nos dijo su nombre, más. Pero miren, gente. Si alguien es de por ahí y lo conoce, dígame quién es ese señor. Juan, el que llegó ahí, el abogado, dijo que ese maestro era el brujo. Y es que, supuestamente, en la entrada de ese cementerio, hay una bruja ahí. ¿Qué vive ahí, gente? Con esa tierra tienes que hacerte una limpia, dice. Pero es que el tema de la tierra. Bien raro, gente. Eso de la tierra creo que fue lo más palo, mamá. A eso súmenle, gente, que aquel se está hasta las 3 de la mañana. Pero cabal a tiempo nos salimos, gente. Porque si hubiéramos quedado adentro, nos hubiera agarrado la policía ahí adentro, mamá. Y más que yo, ni tenía mi DUI ahí, porque lo había dejado en el carro. Ajá, fulanito de no sé qué dijo, vea. ¿Mandaron foto al grupo? La tierra significa que te querían enterrar vivo. Tu madre. Pero yo soy hijo de Dios, gente. No se preocupen por mí, ve. Yo soy hijo de papachús. A mí no me va a pasar nada. De tantas veces que he ido a un cementerio. Nunca he tenido, incluso, ¿saben? Les voy a confesar algo. Yo soy una persona bien miedosa. De hecho, yo le tengo miedo a la oscuridad. No veo películas de miedo. Este. No me gustan esos temas tabúes, de fantasmas y cosas así. No es mi vacil, ¿me entienden? No me gusta. Y cuando yo hago estas cosas, me ayuda a superar ese trauma que yo tengo. Porque es un trauma que yo tengo desde chiquito, gente. Fíjense que cuando yo estaba pequeño, gente, yo nunca he visto cosas ni cosas así, ¿verdad? Pero no sé quién me metió miedo. Que yo le temo a la oscuridad, gente, literalmente. O sea, yo veo... Yo veo que no hay luz en la casa y salgo corriendo al cuarto. Pero desde que comencé a ir a los cementerios, le empecé a perder el miedo, ¿saben? Es como algo bien psicológico para mí, porque a mí me ayuda como a ser más fuerte, gente. Como a decir, bueno, si tengo un trauma con eso, lo tengo que enfrentar. Por ejemplo, yo en el cementerio me sentía tranquilo. En todo el cementerio me sentía tranquilo. Pero cuando me tiraron la tierra, ahí sí dije yo, vámonos, porque ya ese contacto no me gustó. Empecemos por el inicio. Desde que entramos, empezaron a escuchar gritos chiquitos y silbidos. Cuando íbamos, quizás habíamos dado unos cinco minutos de camino, gente, me tiraron el primer avistamiento que nos tiraron la vela negra. ¿Ok? Nos tiraron la vela negra. Y luego de la vela, se empezaron a escuchar gritos. ¿Ok? Lo extraño de esto, lo extraño de esto, es que el otro grito que se escuchaba al fondo, se parecía bastante al grito que hacía él con el sonido. Y fue por eso que cuando a mí me tiraron, que vaya a dar caso que pase un huevo, cuando a mí me tiraron la vela, yo me le quedé viendo a él, o sea, hice la cámara hacia adelante, y me le quedé viendo a él, y le hice yo, así como, majé, ¿es en serio? le dije, o sea, ¿es en serio? le dije, y él solo me dijo, sí, yo me quedé en plan de que, puta, ¿no será que esté más y anda alguien más haciendo esto? Como para, como para, pues sí, para poner más tensa la situación, pero yo digo, puta, no creo que alguien tenga la, la madurez suficiente como para, puta, pues, no creo que alguien tenga, puto, todos me saludan, no creo que alguien tenga la madurez suficiente, para, para jugar con eso, ¿me entienden? Eso fue lo que yo pensé, ya llegué a la casa, vaya, por ejemplo, yo no siento que alguien tenga la madurez suficiente, me voy a bajar del carro quizás, para que me escuchen, bueno, no me van a escuchar mejor, pero, pero yo me voy a sentir más tranquilo, espera para manifestarlo nada más y después, pero vaya Alexandra, porque el silbido, que en los gritos, en los gritos que se escuchaban al fondo, porque se parecen tanto al silbido que él tiene, eso fue lo que yo me pregunté, porque yo dije, va, primero me tiraron la, la piedra, ok, después, no, la vela, la vela negra gente, me tiraron una vela negra, ok, después de que me tiraron la vela, va, aquí ya me siento en casa, va, después de que me tiraron la vela gente, cómo, cómo es posible, que se empezaron a escuchar esos gritos, va, vergón, va, se escucharon los gritos, me tiraron la vela, después tiraron unas piedras, y después tiraron, se escuchaban como pasos y cosas así, de ahí apareció el señor, y dijo que tenía que ir a hacer algo, ese señor, no, no se salió gente, del cementerio, no se salió del cementerio, él lo que hizo fue ir a traer algo, él fue ir a traer algo, perdón, es lo que fue, fue, fue a traer algo gente, ok, fue a traer algo, cuando trajo, trajo algo, se regresó y se fue, ok, después de eso, él empezó a, a hacerle cual pitito, y empecé a escuchar cosas, a este lado del cementerio, como donde ya no se veía nada, y después de eso, tiraron unas cosas, y luego gente, me cayó la tierra encima, o sea, me cayó la tierra encima, así todo, ahí dije yo, no tu madre, dije yo, no me la voy a jugar, y, fue que salí corriendo, y cuando llegué a la salida, ajá, eso mismo pensé yo, Rodrigo, cuando ya me quedé afuera, yo dije, puta, será que él, me habrá tirado la tierra, pero ahora, lo curioso es lo siguiente, vamos con este tema, si él hubieran dado, otra persona, en este caso, digamos que todo es una farsa, ya le hubieran dado a otra persona, que anduviera tirando las cosas, que anduviera pitando, lo hubieran encontrado los policías, ese es el pedo, lo hubieran encontrado los policías, y ahora, otro punto importante también, es que no es la primera vez que me pasa, o sea, se recuerdan cuando fuimos con Mili, al de Santa Ana, nos tiraron botellas, nos tiraron piedras, nos tiraron frutas, nos tiraron cosas, esa gente, entonces, por eso, es que no pienso, que haya sido él, además, ahorita que salió él, gente, salió solo, es que lo de la tierra, es lo más sorprendente, y saben, que es lo más paloma, es que no era tierra, gente, no era tierra, eran como, como hojita, gente, no eran tierra, gente, si yo cabal, sentí que era como, que si me cayeron rositas, así, en el pelo, gente, el maestro andaba sin linterna, gente, no era ceniza, Alexandra, porque se hubiera quedado en la gorra, es que eran como unas plantitas, no, Mario, ¿cómo va a armar él el show, maje? es que eso es lo más sorprendente, gente, ¿cómo va a armar él el show? En el directo, dice, se le mira la cara, claro que ahí mira, averiguar quién es, dice, puta, gente, varias dudas, la verdad, demasiadas dudas, gente, el señor no tenía sombra, dice, pero toda verdad, siempre pasan esas cosas en la vida de él, después de que hacen los silbidos, dice, y saben qué es lo que más me sorprendió, gente, escuchen esto, saben qué es lo que más me sorprendió, y se los digo, es que él, cuando él va grabando en vivo, él va aquí, verdad, él va aquí, las notificaciones del teléfono, caen aquí arriba, aquí, y la novia le iba diciendo cosas, como cuando apareció el señor, la novia le dijo, pregúntale si cree en Dios, y ahí fue donde él le dijo, usted cree en Dios, o sea que como que la novia, como que les va haciendo sugerencias, pero la novia lo va viendo, entonces ahí fue donde yo dije, pues no, no es planeado, o sea, para que la novia le esté dando sugerencias, es donde ahí, es donde ahí dije yo, dije yo, pues no, o sea, no es planeado, gente, cuando la novia le decía, como, pregunta tal cosa, es posible que pase esto, eso es lo paloma, gente, eso es lo paloma, ajá, cabal Alexandra, cabal, a lo mejor quizá ella también tiene como una forma de, de ayudarle, gente, ¿sabes por qué te creo? Porque en todos los que has ido siempre te atacan a vos, Jake, es cierto, gente, es que siempre me atacan a mí, gente, pero es que es evidente, gente, yo soy el más débil, es que mire, gente, yo les digo, yo tengo un trauma psicológico, que a mí no me gusta la oscuridad, gente, yo para salir aquí a la calle, a esta hora, nunca en la vida me iban a ver a esta hora aquí en la calle, me da miedo, gente, de verdad, me da miedo, soy bien miedoso, pregúntenle a mi papá cuando, cuando tengan chance, si eso de la, de la luz, toda la vida ha sido así, gente, gente, compartan el link del grupo de WhatsApp, porfa, compartan el link del grupo de WhatsApp de Nalgones, para que la gente mande sus, mande sus, sus fotografías o los momentos más importantes, pero bueno, les gustó este live, gente, quieren que lo repitamos, quieren que volvamos a hacer algo así, quieren que volvamos a invitar a Henry, que es el de exploración urbana, quieren que se repita, o lo dejamos hasta aquí, vaya, ahora, gente, topándolo con moña, gente, si ustedes quieren que yo haga esto, gente, topenlo ahorita, dígame Jake, aquí está mi parte, para que vuelvas a hacerlo, porque, maje, yo no voy a estarme cagando por sin feria, maje, tu madre, topenlo, tiren la moña ahorita, aquí tengo el teléfono, para ver cuando cae, al Paypal, al Cell, Chivo Wallet, Cell, donde sea, si, gente, porque yo no voy a estarme cagando ahí, en vivo con ustedes, sin ganar ni mierda, dice ya él, no es que seas el más débil Jake, es que sos el más fuerte, dice, el maestro se tapó la cara, dice, lo raro que le dijo que a las tres llegaran, y que sabía cómo murieron los que estaban enterrados, dice, anda el miércoles, no creo que sea planeado, porque cuando estaban revisando el hueco que tenía la tumba, se escuchó algo, él se sorprendió y volteó rápido, dice, el maestro cuando te dijo que ahí vive, y les tiró una seña de pandillas, en serio, mira el clip que te mandé, ¿a dónde Rodrigo? es que el WhatsApp no lo tengo habilitado, en este teléfono, no lo cargué este, Raúl quería ir, dice, no, el 31 voy a ir a una fiesta, ya les dije, que no voy a ser en vivo ese día, pasó una silueta blanca, dicen, yo esa silueta no la veo, era un hombre de blanco recostado en la tumba, dice, no la veo, no la veo, no la veo, y me están mandando fotos la gente, espérenme, espérenme gente, ¿qué onda Sonia Segura? ¿cómo estás? te mando un saludo, Jake, aquí estamos en vivo ahorita, terminando la transmisión, un beso mi niña, mandando saludos a una fan gente, el señor no quería ser grabado, dice, dijo que trabajabas ahí, algo está mal, dice, bueno, la otra que podemos hacer gente, es que un día de estos, si ustedes quieren, un día en el día, o sea, en horario de día, regresamos al cementerio, y buscamos al señor, preguntamos por él, saludos Edwin, gente, gente, quiero pedirles un favor, antes de que terminemos este en vivo, tengo un suscriptor, que se llama Edwin Martínez, que le han detectado cáncer en el cuerpo gente, entonces, él está atravesando unas quimioterapias ahorita, para pues tratar de eliminar el cáncer, y creo que la mejor forma en la que podemos ayudar todos nosotros, es orando por él, gente, entonces quiero pedirles a todos los del chat, gente, que me hagan el favor, de esta noche, antes de irse a dormir, que, que por favor, oren por Edwin Martínez, para que se le quite su cáncer, señores, todos ahora, hagamos una cadena de oración, por Edwin Martínez, que de todo corazón, esperamos que, que se recupere pronto, y que pueda vencer esa enfermedad de mierda, de todo corazón gente, Edwin, todos, todos gente de verdad, todos los del chat gente, Edwin Martínez, oren por él, tal vez el día de mañana, lo necesitamos nosotros gente, de todo corazón, háganme el favor de orar por él, podrían hacerme ese favor los del chat, de orar por Edwin Martínez gente, ahora en la noche, antes de irse a dormir, y oren por mí también, gente, quiero darle las gracias también a Juan, y al amigo de Juan, que llegaron a ayudarme gente, por cualquier cosa, si pasaba algo, gracias Juan, de todo corazón, sí gente, vale más la oración, que el dinero gente, la verdad, pongamos cadena de oración, dice, ¿qué les parece si, al terminar el en vivo, cuando se termine, contamos cinco minutos, y nos ponemos a orar todos por él gente, les parece, termino el en vivo gente, y cuando termine el en vivo, cinco minutos después, oramos, les parece, vaya gente, porfa, cuando termine el en vivo, cinco minutos después, todos nos hincamos, y oramos por Edwin gente, porfa, toditos, toditos, háganlo con el fondo de su corazón gente, créanme que si lo hacemos, Dios nos va a escuchar gente, Dios nos va a escuchar gente, de verdad, vaya, bien, mis niños, miren, yo estoy muy agradecido, con absolutamente todos ustedes, pero les digo, este tipo de cosas, a mí, pues, me hace sentir un poco inseguro, por el hecho de que, la experiencia de estar en un cementerio, te hace sentir solo, te da miedo, te sentís como, como lastimado, saben, es bien extraña la sensación, que te provoca, hacer este tipo de, en vivos, entonces, yo les quiero decir algo, si ustedes me quieren apoyar económicamente, esta es la mejor forma de la que lo pueden hacer, en son de agradecer, la mala experiencia que yo tengo que pasar, para entretenerlos, porque créanme gente, que no es agradable, a mí no me gusta mucho, y si a veces no lo hago tan seguido, no es porque no quiera, sino porque realmente no me hace bien, lo hago cuando yo me siento listo, entonces, si ustedes me quieren apoyar, para decir, Jay, quiero que lo repitas, que sigas haciendo este contenido, pues, la mejor forma en la que ustedes me pueden apoyar, es económicamente, gente, porque al final, yo, es la única forma en la que gano dinero, haciendo mis lives, entonces, si ustedes me pueden apoyar, con lo que ustedes puedan, no les estoy pidiendo que, que me manden 100 dólares, simplemente es con lo que ustedes puedan gente, créanme que yo les voy a agradecer mucho gente, dice mi papá, da tres brincos, sacudí los brazos, y un peso, y todo sale, un, dos, tres, fue planeado, tengo pruebas, dice, estás loco, loco, de qué, el maestro llegó a donde Henry, no me fijé, te estoy bien honesto, no me fijé, si, no me fijé, se acercó, y le di, le di el puño dos veces, nada más, ahí está, y ahí ve, hey, mira, ve aquí, vino otra vez, no me aparece, no me aparece lo que escribís, no me aparece, ahí está otra vez, el maestro ese, se me acercó de nuevo, pero fue de nuevo para allá, y voy a ir, ¿qué onda? ¿cómo te sentís? feliz noche, francisco, bendiciones, sí, 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 Marta, la verdad que sí, pero cómo llegó hasta la casa, de repente apareció de nuevo, oye, pero ya fue, otra vez para allá iba, no sé, de repente apareció, como aquí tengo una, como una, un microbusito, de ahí salió, ah, ok, 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 sí, ya vi tu mensaje, pero aquí arriba, bueno, pues, raza, ahí estamos, gracias por el apoyo, gracias a, a Tami, a mi amor, pero cómo le va a parecer el señor, bro, que venga aquí, así volarán, puta, lo topamos, todas las clases de jiu-jitsu, y de boxeo, que aprendí, hijo de puta, le reviento la cara al maestro, juá, 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 lo dejamos tipo las patas de aquel, aquel, o sea, que Henry está en el cementerio, todavía, no se fue, es más el loco, vos, posiblemente le lleve transmisión, en la tarde, mañana, mañana en la tarde, sí le voy a llevar transmisión, pero en la tarde, en la noche, no, porque tengo que descansar, señores, así que, en la tarde, sí les, sí les, sí les llevo transmisión, también, amor, dice, cómo, cómo seguimos a Henry, lo pueden, lo pueden encontrar, como exploración urbana, gente, bueno, bichos, gracias a todos, los que se conectaron hoy, gracias por haber formado parte de esta experiencia, una vez más, gracias por, ser parte de mi vida, y gracias por acompañarme, en cada locura que se nos ocurre, gracias por compartir estos momentos conmigo, créanme que yo me siento mucho más seguro, cuando veo las miles de personas conectadas, hoy fuimos 1,600 conectados en una parte, y eso me llena de gratitud, porque sé que estamos haciendo un excelente trabajo, de todo corazón, les deseo absolutamente lo mejor, recuerden que al terminar ahorita el en vivo, todos vamos a orar por Edwin Martínez, ok, ahorita, quiero que dejen todos sus celulares, que dejen todo lo que están haciendo, y que oremos por Edwin Martínez, entonces quiero pedirles ese enorme favor, recuerden que Edwin venza el cáncer, se lo voy a pedir de verdad, únanse al grupo de WhatsApp, manden sus clips, manden sus teorías, ahí los vamos a estar viendo, y nos vemos mañana a las 9 de la noche, hoy es viernes gente, parece lunes, parece lunes, hoy es viernes, parece lunes, pero vamos a estar ahí, a partir de las 9 de la noche señores, si ustedes me quieren apoyar económicamente, pues me pueden enviar una donación, a partir de Zell, de Paypal, o de Chivo Wallet, o por acá señores, así que nada más que decirles, gracias a todos por haberse conectado, hoy es sábado, bueno, ayer fue viernes verdad, hoy es sábado, ok, así que gracias a todos por haberse conectado, voy a quedarme leyendo los mensajes del grupo de WhatsApp, y recuerden, en 5 minutos, oramos por Edwin, todos gente, todos, me van a hacer el favor de orar por Edwin señores, me van a hacer el favor de orar por Edwin, todos, me van a hacer el favor de orar por Edwin, todos los que están en el live, va, chivísimo gente, bueno, nomás termino el en vivo, a las 12 con 25, oramos todos gente, a las 12 con 25, oramos todos, para que nuestra oración, sea más fuerte, y podamos pedir por la vida de nuestro compañero gente, 12.25 señores, pero bueno, señores, que Dios los bendiga a todos ustedes, de todo corazón, gracias por haberse conectado, me tengo que ir, esto es todo por hoy, 12.25, los veo en la oración gente, todos oramos, que Dios los bendiga a cada uno, nos vemos, gracias por estar aquí.